Hola, hola mis amigos y hermanos, bienvenido todos ustedes una vez más a esta nueva entrega de su programa Miradas de Fe. Nosotros alegres y complacidos de estar aquí sirviendo al Señor a través de la evangelización, a través de nuestras voces y a través de este programa. Vamos a darle hoy continuidad a los temas que estábamos tratando con relación a los siete pecados capitales. Pero antes vamos a saludar como siempre a nuestro reverendo padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernal. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Espero que también allí en las casas estén bien todas las personas que nos siguen a través de este canal, a través también del canal de YouTube de Inmaculada TV en Atlanta y todas las personas que siempre nos mandan saludos y que rezan por nosotros, que agradecemos siempre la oración que elevan al Señor por este programa. Así mismo, le damos las gracias al Señor por una semana más padre de poder estar en los hogares de nuestro país. A ustedes gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Aquí estamos nuevamente con las pilas puestas a través del Espíritu Santo para seguir llevando a ustedes los conocimientos de nuestra catequesis, de nuestra iglesia católica. Bienvenidos sean todos. Amén. Así es. Recordándole a todos ustedes que por más tribulaciones que haya en nuestras vidas, siempre tenemos la esperanza y la fe y la certeza de que el Señor no nos abandona, que siempre está con nosotros, apegados a nosotros. Aunque uno no lo sienta en el momento, pero el Señor siempre se place y se glorifica en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es el momento para nosotros cada día más confiar en la misericordia y la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una bendición, Padre, de parte de usted. Primero y también, de acuerdo a Evelyn, saludar a nuestros amigos y hermanos que siempre están conectados con nosotros, sobre todo Rosanna. Rosanna, mi amor, Dios te bendiga. Gracias por darle continuidad. Gracias por compartir los programas. Gracias por colaborar tanto. Eres la madrina de verdad de este espacio. Así es que sí. Muy bien. Entonces ponemos este programa en manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia, por tu lealtad, porque si has fijado en nosotros, en nuestra debilidad, tú vienes en nuestro socorro. Te pedimos, Señor, que seas tú que inspires las palabras de este programa para ayudar a tanta gente que tiene sed de ti. Que podamos también nosotros amar cada día más a la iglesia, conociendo más de ella y amarte a ti, porque conociéndote a ti conocemos la verdad. A ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y dentro de los siete pecados capitales estuvimos hablando sobre la semana pasada, sobre la lujuria, Padre. Vamos a hacer un resumen de lo que se trató. Bien, la lujuria, un pecado capital. Decíamos, para abordar el conjunto, que se llaman pecados capitales porque de la cabeza es de donde salen los miembros, o sea, el cerebro gobierna a los miembros desde la cabeza. Entonces, estos pecados son aquellos de los que se desprenden otros pecados, por eso se llaman capitales de cabeza. Entonces, estos pecados capitales, habíamos tratado el pecado de la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Es ese desorden, podemos llamarlo así, un desorden, en ese apetito sexual que tenemos nosotros. sabiendo que la sexualidad es algo bueno que Dios ha puesto en la humanidad. La sexualidad, decíamos que nos diferencia de los demás, no tenemos un sexo. O sea, no es que yo tenga un sexo masculino, que yo soy masculino. Por eso hablábamos de esta ideología de género que tenemos hoy día, de que es una invención humana, porque no es que yo tengo, es que yo tengo una preferencia sexual. No, yo soy hombre o yo soy mujer. No es que yo tengo como si fuera un objeto. No, es algo parte integrante de mi personalidad. Entonces, yo como hombre, sexo masculino, la mujer, sexo femenino. Entonces, con el sexo primero nos identifica y también en la sexualidad decíamos que nos une al otro en el amor. Y además de este amor, también sirve para la procreación. Las especies tenemos dentro de nosotros ya como algo natural lo de conservar la especie. O sea, propagar la semilla, que no se termine mi especie. Y entonces ahí está el tema de la procreación. Entonces, son estas tres cosas muy importantes en la sexualidad. Nos identifica, también nos ayuda al trato con el otro, en el amor mutuo, y la procreación. Entonces, cuando hay un desorden, ahí es donde viene ya el tema de la lujuria, donde yo los reduzco solamente a un apetito para darme una satisfacción, entonces la sexualidad pierde su valor intrínseco, porque claro está, hay una, en la sexualidad hay una satisfacción, hay un gusto, hay un placer, pero eso no lo engloba todo, va mucho más allá. Entonces, la persona lujuriosa tiene un desorden en este sentido, quiere decir que todo lo ves por el mero placer. Y entonces, a causa de la lujuria, entonces viene la masturbación, la homosexualidad, la pornografía, la pedofilia. Medialismo, zofilia. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un desorden. Recuerden que cuando Dios crea las cosas, dice el libro del Génesis, era un caos y Dios puso orden. Así es la vida humana también, donde Dios está, Dios ordena. Cuando Dios no está, entonces somos un caos, un desorden. Entonces, en la sexualidad también debe estar presente Dios. Entonces, recuerden que decíamos que no es algo malo. Muchos dicen, por ejemplo, hace unos días me preguntaba alguien, ¿cuál fue realmente el pecado de Adán y Eva? Porque muchos dicen que fue el tema de la sexualidad y no es así. Porque si no, entonces Dios no hubiera hecho a la persona sexuada. La sexualidad, por eso dice, abandonará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Porque ya Dios había pensado en que el género humano se iba a propagar a través de la sexualidad. Es algo bueno, por eso existe el sacramento del matrimonio. Entonces, los reducen a esto. Ah, como que era una cosa sexual porque dijeron que estaban desnudos y demás. No, no se trata de eso. Siempre se le está como poniendo esa parte de morbo al tema de la sexualidad. Sin embargo, cuando vivimos la sexualidad a nivel cristiano, entonces lo vemos como algo bello y algo puro. De hecho, en el sacramento del matrimonio, los que se casan reciben la comunión. Si son, digamos, católicos los dos, practicantes. O sea, no vamos a ligar el pecado con algo tan sagrado como la eucaristía. Entonces, para que vean eso, para que se quiten, digamos, esa cosa de la cabeza que al final es como un tabú. Sí, realmente, padre, realmente me sigue preocupando. No lo hacemos por ataques porque no es la intención, Jackie. Pero realmente nosotros como madres de familia, ustedes como padres, madres de familia, tenemos que seguir supervisando a nuestros hijos. En esta semana realmente llevé una decisión más de saber que lo están viendo normal, lo que es esta ideología de género. Hay alguien pagando una publicidad donde se va a orientar a los padres cómo manejar el tema de la adolescencia de sus hijos. Entonces, cuando hacen la publicidad, dicen, regístrate aquí para que aprendas herramientas cómo manejar tus hijos en la adolescencia. ¿Qué pasa? La palabra hijo, obviaron la vocal O y pusieron una X terminando en una S. Entonces, yo les dije, pero caramba. Entonces, yo hice un comentario que estaba muy bien, esas informaciones, esas herramientas, pero que por favor me explicaran el porqué de la X. Y, imagínense cuál fue la respuesta. Es el famoso lenguaje inclusivo ahora. Sí, entonces... Que incluyen eso, pero otras cosas no. Entonces, ella me dice que eso es respetando la identidad del adolescente para que no haya ningún tipo de ofensa y sino que el padre decida. Entonces, es decir, que te ponen a elegir. Es decir, yo como madre, yo tengo que apoyar que mi hijo quiere ser mujer. Entonces, yo, pero es que es apenas un adolescente. Yo no le respondí realmente, pero ore tanto al Señor por esa situación. Señores, vamos a abrir los ojos. Vamos a abrir los ojos y vamos a inculcar a nuestros hijos los valores y el temor a Dios, sobre todo. Porque el hombre, el Señor hizo hombre y mujer. Entonces, te están acomodando para que tú elijas. Y lo están haciendo, Evelyn, de una forma subliminal. O sea, muy suave, muy sutil. Fíjate que antes de nosotros empezar el programa, a mí me mandaron una información. Es de un personaje de unos muñequitos, Pepa. ¿Quién no ve a Pepa? Yo misma con mi hija veía mucho a Pepa. Pero, ¿qué pasa? Ahora incluyeron otro personaje en Pepa. Y es otro cerdito que dice que tiene dos mamás. Entonces, eso es para que el niño, como tú dices, lo vea como normal. Y que no estamos últimamente acostumbrando como a lo nuevo normal. Esa es la idea. La idea es que mientras más te hablan del tema, mientras más usan el lenguaje llamado inclusivo, la gente se va acostumbrando y ya lo ve como algo normal. Esa es la idea. Por eso hay tanto bombardeo a nivel de la sexualidad. ¿Para qué? Para que ya cada uno lo vea como una cosa que se puede hacer. Entonces, no está mal que yo sea hombre y que después elija ser mujer. Sin embargo, padre. No está mal que yo hoy esté con un hombre y mañana con una mujer, porque hay de todo. O sea, y así también está el tema de los animales, gente que se casa hasta con un árbol. O sea, es una locura realmente. No, y sustituir totalmente la obra del Señor, de Dios. Eso es lo que está buscando la humanidad. Y entendemos, Evelyn y padre, porque sé de personas que están pasando por situación muy fuerte. Porque, por ejemplo, hay niños que desde un año y algo, que ahí no ha sido ni influenciado por nadie ni nada, se ve lo que va a ser, la forma de hablar, el estilo y eso. Y eso es otra cosa. Porque no vamos a decir que no. Naturalmente hay cosas que pasan, que vienen así desde fábrica, que uno no sabe por qué. Eso, de hecho, está todavía en estudio. Porque generalmente no es porque nació, sino porque lo adquirió. Aún de un año y medio, padre. Exactamente. ¿Por qué? Porque el niño desde el vientre materno recibe información de la madre. Sí, exacto. Cuando tú tienes un niño en tu vientre y tú en tu cabeza quieres una niña, tú le puedes afectar a ese niño aún antes de nacer. Porque tú lo estás tratando como una hembra y no como un varón. Sin embargo, yo me refiero al niño per se. Ya cuando nace, que no tiene la culpa. No, pero es lo que te digo. No sabe lo que él está moviendo. Ya desde el vientre materno, él puede sentirse condicionado a lo que su madre quería o deseaba. De hecho, hay muchos niños que su madre no lo aceptaba, lo quería abortar. Y ese niño luego refleja, sin que nadie le diga que lo querían abortar. Él refleja el rechazo. ¿Por qué? Porque ya la madre le transmitió eso. Entonces, en esta situación hay que tener mucho cuidado. Decir, no, es que nacen así. Hay que tener mucho cuidado. Porque todavía eso está en estudio y hasta ahora lo que se ha visto que la mayor parte es porque se adquiere. No porque se viene así por, qué sé yo, por genética, digamos. Me refiero a respetar esa parte. Es diferente a lo que hablábamos la semana pasada sobre el tema de cuando son hermafroditas. Entonces, tiene la docencia. Exactamente. Respetando esa parte que son ya, bueno, casos periódicos, podríamos decir. Y no, no es de común. Ustedes, ustedes saben que nos debemos un tiempo. Lamentablemente vamos a hacer el primer corte. Nos debemos unos compromisos. Pero volvemos. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el resumen de la semana pasada con relación a la lujuria. Vamos allá a concluir para dar inicio entonces ya al tema correspondiente a esta semana con relación al pecado capital de la gula. Eso, entonces, como decíamos antes de la pausa, es un desorden el tema de la lujuria. Y decir también, como cerramos un poco con el tema de la ideología de género y demás, que la iglesia no rechaza a la persona. La iglesia rechaza el acto pecaminoso. Por ejemplo, una persona es borracha. Ah, ese es un borracho. Yo no te acepto aquí. No, no, no. Es una persona. Sobre todo está la persona que tiene su valor. Solamente por ser persona tiene su valor. Ahora bien, lo que yo no acepto es la borrachera. Yo no acepto el acto homosexual. Yo no acepto el acto de robar. Pero yo no rechazo al ladrón. Yo no rechazo a la persona como tal. Sí, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Con relación a eso, es bueno aclarar que se tendió a confundir cuando el Papa Francisco habló sobre el tema de la homosexualidad, que entendía que la iglesia católica sí lo aceptaba como tal. Exacto, como que aplaudía el acto homosexual. Y no es así, no es así. Entonces, contra la lujuria tenemos también una virtud para poder combatirla. ¿Cuál es esta virtud? Pues la castidad. Porque sabemos que por nosotros mismos se nos hace bastante complejo. Es difícil, pero Dios nos da la gracia de la virtud de la castidad para combatir la lujuria. Ahora vamos a entrar entonces en este segundo pecado capital que es la gula. Vamos a tomar un texto que nos ilumine un poco acerca de este pecado. Vamos a ver en el libro del Eclesiástico, o en algunas Biblias también aparece con el nombre de Sirácides. El libro del Eclesiástico, el capítulo 37. Vamos a leer el versículo 27 al 31. Dice, No seas insaciable de todo placer y no te abalances sobre la comida, porque en el exceso de alimento hay enfermedad y la intemperancia acaba en cólicos. Por intemperancia han muerto muchos, pero el que se vigila prolonga su vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la gula, ¿qué es la gula? Otro desorden. Es que si usted se pone a ver, padre, todos los pecados son desordos. Exactamente, porque es lo que yo decía, justamente, que Dios ha creado todo con un orden. ¿Será bueno, padre, repetir la cita bíblica? Es Eclesiástico, capítulo 37, del 27 al 31. Entonces, en este texto vemos justamente un consejo, un consejo que nos están dando. O sea, no te abalances, no seas desenfrenado, controla un poco el ímpetu. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se llevan de la gula no solamente con la comida, también con la bebida. Sí. De comer, comer y comer, como que si no aprovecho ahora, nos pasa mucho, lamentablemente he escuchado mucho, cuando dicen que los hoteles, Rizón, dice que le dejan pérdida cuando van los dominicanos. Ay, sí, padre. Precisamente los dominicanos. ¿Por qué será, eh? No, no, y escuchando la lectura, padre, y escuchando la lectura, ese libro de Eclesiástico, realmente es un consejo, porque ahí hace la mención de los cólicos, señores. Exactamente. No, y eso también, la ansiedad, el nerviosismo genera también el acto de gula. Entonces, hay gente que llegan y dicen, ah, no, yo voy a aprovechar, o sea, yo estoy pagando mis cuartos, dicen mucho, así que yo me voy a aprovechar, exactamente. Y pobre barriguita, y después viene el desorden. Y se sirven unas lomas que muchas veces son incapaces de comérsela luego, y entonces después viene el malestar. Sí. Dice, de hecho, que del mucho comer también viene la enfermedad. Hay gente que dice que uno es lo que come. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, ah, que yo tengo problemas, qué sé yo, del azúcar, pero hay que ver cómo tú comías, qué comías. Al menos que sea hormonal, padre. Sí, sí. No, no, porque hay de todo. Hay gente que, por ejemplo, el ácido úrico, eso lo digo yo por experiencia, ¿no? Sí. Porque a mí, en un tiempo que estuve comiendo mucha carne y sobre todo también mucho marisco, de repente yo comienzo a sentir dolor en los pies, y ese dolor en los pies, al caminar y demás, y resulta que después se me hinchaban los tobillos. Y cuando voy al médico, tenía la gota. La gota la produce el ácido úrico, es un exceso de ácido úrico. El cuerpo ya no tiene la forma de desecharlo, y es una cosa bastante... Madre, pero a usted seguro le decían, come solo, porque inviten a nosotros. En marisco, a nosotros no hace daño. ¿Verdad, Evelyn? No, pero el problema del padre quizás era que era en exceso, padre. Era en exceso, exactamente, porque es que todo un exceso hace daño. Entonces, ¿qué pasó? Y es una cosa muy curiosa, porque generalmente esta enfermedad se manifiesta en las articulaciones, generalmente en las manos o en los pies. Entonces, yo preguntaba una vez, ¿por qué? Le preguntaba un médico. Entonces, me explicó que el ácido úrico son cristales que se forman en la sangre y que esos cristales lo que hace el corazón es que los manda lo más lejos posible de él para que no le hagan daño al corazón. Entonces, ¿dónde lo manda generalmente? A las extremidades, ya sea a las manos, en las articulaciones de los dedos sobre todo, y también de los pies. Es como una defensa que tiene el cuerpo. Entonces, el que por comer tanta carne o tanto marisco termina con el ácido úrico disparado, ya sabe que una de las fórmulas no es tanto los medicamentos, sino controlar lo que comes. Porque siempre he escuchado que una de las cosas que provoca ácido úrico en el cuerpo es el exceso de comer cosas rojas. Cosas rojas, exactamente. Tomates, carnes rojas y eso. Y bueno, lo sabían. El alcohol también. El alcohol también. Sí. Así que no, el cuerpo es perfecto. Cuando el cuerpo comienza a presentar cualquier anomalía, revisa a ver cómo está tu alimentación realmente. Entonces, con el tema de la gula, hay gente que de hecho sabe que hay cosas que no debe comer, pero tienen un descontrol tan grande que no se resisten y siguen comiendo. Por eso le digo, padre, porque lo puede generar el nerviosismo, la ansiedad. Exacto. Eso puede generar la gula. Sí, sí. Y el descontrol de uno. Claro. Entonces, también desear cosas que para ti son inalcanzables también. Tú sabes que no tienes el dinero suficiente para comer tal cuestión, pero se te hace agua la boca y tú quieres y buscas la manera. Y como dicen algunos, hay gente que come con los ojos. Sí. Y otra dificultad, padre, que está mal, por eso es pecado, es que realmente quien desarrolla este pecado de la gula es un egocéntrico. No piensa en el otro. No, no piensa en nada. Claro. No piensa en nada, incluso desde el hogar. Tú, mamá, papá, tienen que fijarte a ver cuáles de tus hijos son así, porque si uno no le hace las correcciones de vida, entonces ya cuando ese hijo tuyo crezca, donde quiera que esté va a tener inconveniente, porque se va a comer lo de él o lo ajeno. Tú lo identificas, tú lo identificas de que es el cilindro de ocho. Ya tú sabes que comes. Sí, uno lo ve como normal, pero realmente es malo, porque tú tienes que pensar en el otro. Así es. Tú no puedes comer solo para ti. Por eso. Y de hecho, padre, perdón, he conocido personas que se han hecho la bariática, hay un sinnúmero de cosas, y vuelve otra vez a su estado natural. Sí, porque el problema no está en el estómago, está en la cabeza. Entonces, para contrarrestar este pecado de la gula, recuerden que estamos viendo el pecado, pero estamos viendo también la virtud con la cual se contrarresta este pecado. Entonces, en el pecado de la gula tenemos la templanza. ¿Qué es la templanza? Padre, perdón, antes que entre a la templanza, padre, también leí que hay gula económica. Cuando ya tú quieres ser, que ya, bueno, que quieres unos beneficios extra, no a favor de la empresa, sino a favor de tu propio beneficio. Ya eso cae en la avaricia, en la avaricia, sí. El querer acumular, tener, no saciarte nunca, se da en muchos casos. Bueno, ahí el término lo presentaba como gula, también, compensativo. Sí, claro. Entonces, la templanza, ¿qué hace la templanza? De hecho, una gente, de repente tú escuchas que dice, más, digamos, en los tiempos antiguos, gente de más edad, que hablaban mucho del temple. O sea, esa persona tiene temple, porque el temple es lo que te forja, lo que te hace fuerte. Entonces, una persona que tiene un desenfreno, ya sea con el apetito de las cosas o de la sexualidad o el desorden en sí, cuando hay templanza, quiere decir que tú te controlas. Tienes la actitud de decir, oye, yo sé que yo quiero más, pero yo sé que no debo más. Y controlas ese apetito. Aunque tengas la posibilidad, porque muchas veces podemos tener la posibilidad de seguir comiendo, pero uno mismo dice, espérate, a uno, por ejemplo, en el caso meño, lo doy por experiencia. Sí, yo conozco a alguien así. Sí, yo conozco a alguien así, señores, que por un día, yo no soy tan obediente. A mí, que se me hacía tan difícil, pero me enseñaron a comer, me enseñaron a comer. Y hay cosas que, aunque me gusten mucho, yo sé que no debo. Y yo, también con la ayuda de la templanza, de esta virtud, Dios me ayuda a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hay que tener fuerza y voluntad. Hay que tener fuerza y voluntad. Por eso, muchas veces hay gente que dice, que a mí la dieta no me funciona. Y es que falta fuerza y voluntad. Bueno, y parte de la templanza es aprender a controlar y respetar el tiempo. Y nos debemos al tiempo. Ustedes no se muevan. Continuamos en breve. Gracias por la sintonía. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Señores, continuamos con los pecados capitales. Ya terminamos de hablar un poquito, porque falta más sobre este pecado de la gula. Ya vamos a dar continuidad al pecado de la avaricia, padre. La avaricia. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y por la gula también, padre. Sí, sí. De que hay hombres, como quiera tanta dieta, y como quiera. Ese morito lo voy a dejar yo por un día. Justamente hoy se promueve también la avaricia. ¿Por qué? Porque se ve como una persona feliz, exitosa, el que tiene muchos bienes. La persona que está sobrado y entonces lo exhibe. Porque una cosa es que yo tenga y otra cosa es que lo exhiba. Entonces hoy, por ejemplo, ya sea en el tema del arte, la música, en el tema del deporte, los muchachos lo que ven no es tanto al atleta o la música como tal, sino lo que proyecta. El tipo que tiene muchísimas cadenas, el que tiene mucho dinero, unos autos súper lujosos. Entonces ahí viene también un poco el tema de la avaricia, el querer tener, tener y tener. Y por eso mucha gente también termina siendo esclavo del dinero. Entonces el dinero es para nuestro servicio y no nosotros al servicio del dinero. Entonces la persona que cae en la avaricia le sucede eso. Vive para tener cosas materiales. Vamos a leer también un texto tomado también del libro del Eclesiástico, en el capítulo 31, recuerden, Eclesiástico o Sirácide en algunas Biblias, para que puedan encontrarlo en el capítulo 31, del 1 al 4. Dice, El insomnio por la riqueza consume las carnes. Las preocupaciones que trae ahuyentan el sueño. Las preocupaciones del día impiden dormir. La enfermedad grave quita el sueño. Se afana al rico por juntar riquezas. Y cuando descansa se hastía de sus placeres. Se afana al pobre por falta de sustento. Y cuando descansa acaba en la indigencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Entonces aquí nos ilustra un poquito este capítulo que hemos escuchado del libro de la Eclesiástico. Dice que el rico, por el afán de la riqueza, termina con insomnio. En un momento dirá, el rico se acuesta y no puede dormir pensando en que le pueden robar. El pobre que no tiene nada, que viene explotado de la calle, se acuesta y cae como un tronco porque al final no tiene nada que defender. Imagínate que le van a quitar al pobre. Las deudas, ni nadie las quiere. Decía en un momento, hablando de las deudas, me viene a la mente. La gente de mi generación hacia atrás, recuerda, había un paquito muy famoso antes, llamaba Condorito. Ahí sí. Y en un momento aparece Condorito con muchas deudas, estaba muy preocupado. Y entonces él comienza a decir, debo en el colmado, debo en la escuela, debo en la farmacia, debo, debo, debo. Y de repente se le prende un bombillito y dice, debo cambiarme de barrio. Porque la deuda ya no... Lo estaban buscando todo el mundo, cobrando. Sin embargo, padre, mire, a mí me preocupa algo y quizás es un tema un poco delicado. Y usted me corrige. Pero a mí me preocupa mucho que a veces hermanos de otra doctrina, con otra doctrina, fomentan mucho lo que somos hijos del Dios, del dinero, del Dios que todo lo puede, que mira como yo progresé. Y entonces una persona que esté oyendo esa prédica muchas veces se compara. Concholi, es que yo no soy hija tuya, que a mí tú no me beneficias también con los mismos bienes que está beneficiando. Entonces se muestran también, se muestran con mucho lujo, con muchas propiedades, con mucho tener. Y el Señor... Entonces yo entiendo que a veces debilita un poquito la fe del hermano que dice, ¿y por qué? ¿Será que me falta fe? Pero es que yo oro, yo me entrego y a mí nada. Entonces es verdad que somos hijos del Rey, pero yo entiendo que el Señor tampoco vino a predicar el tener, el tener más bien la misericordia y el amor. Es un concepto que ya pasó, digamos, a nivel de la fe. En el Antiguo Testamento, si uno ve los primeros libros del Antiguo Testamento, una muestra de que Dios estaba contigo era que Dios te bendecía a través de los bienes materiales. Entonces una persona que carecía de bienes materiales, quiere decir que era una persona que no estaba unida a Dios. Porque si tú estás con Dios, las cosas tienen que salirte bien. Era una concepción que había y de hecho por eso aparece el libro de Job, que es lo que dice el libro de Job en definitiva. Que una persona buena, que una persona honrada, que una persona religiosa, que hace las cosas según Dios, también puede caer en desgracias humanas, ya sea económica, enfermedades o las situaciones que hemos visto como ha pasado Job. Es lo que quiere corregir un poco también este libro de Job. Porque si nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento y a medida que va transcurriendo, digamos, el tiempo en el Antiguo Testamento, vemos que no es una regla. O sea, soy religioso, soy cristiano, eso es igual a todo me va a salir bien. Exacto. No es así. De hecho, esto se le llama, este tipo de predicación se le llama el Evangelio de la Prosperidad. Así es. Y da pena, da pena, que mucha gente sigue en esto, porque lo primero es que la persona que está predicando, que se presenta como hombre o mujer de Dios, viste muy bien, tiene, qué sé yo, el pelo estilizado, es una persona que muestra en su físico, exactamente, muestra en su físico que como él es una persona de Dios, todos los negocios les van bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí un día me va mal en el negocio, si perdí mi trabajo, si me vino una enfermedad, Dios no está conmigo. No. De hecho, Jesucristo no ha predicado nunca eso. Cuando la gente le sigue, fíjense ustedes, Jesucristo es el mejor paradigma. Dice que una multitud de gente le seguía. Y de repente él se da media vuelta y dice, el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que no odia a su padre, su madre, su hermano, sus hijos, su mujer, su terreno, su dinero y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. O sea, todo lo contrario a lo que predica el famoso Evangelio de la Prosperidad. Cuando Jesucristo llama a los apóstoles, recuerda que a los primeros que llama, los llama en el lago. Dice que estaban Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y los llama y dice, les haré pescadores de hombres. ¿En qué circunstancia? Justamente cuando ellos tienen un éxito en la pesca. Tiren la red a la derecha y dice que la sacan llena de peces y tienen que llamar a otros para que le ayuden. Era como para decir, oye, nos fue tan bien en el negocio hoy que ya con esto nosotros vamos a montar la empresa. Y sin embargo, teniendo el éxito en la empresa de la pesca, es cuando Cristo le dice, dejen eso. O sea, dejan la barca, dejan las redes, dejan el lago, los peces, sus padres, su madre y siguen a Cristo, que es una persona que dice, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Para que usted ve. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido. Y el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, Cristo es el primero que se presenta como pobre. Aquel que no tiene una casa, que no tiene un trabajo fijo, que no tiene un ingreso fijo. Y a ese es que le siguen. Parece una cosa contradictoria. ¿Cómo yo voy a seguir a un fracasado? Porque humanamente un fracasado, una persona que viva de lo que le dan, que llega uno un día y lleva cinco panes y dos peces. Todo el mundo con hambre, lo multiplica. Un aplauso, este es el que esperábamos. Y entonces lo que hace es que se va y se va aparte, porque no quiere que la gente le aplaudan ni le proclamen rey. O sea, todo lo contrario a lo que dicen estos predicadores de la prosperidad. Es decir, entonces, que es una conducta distorsionada lo que están enseñando. Por supuesto. Y los que lo siguen, entonces, también están siguiendo un patrón distorsionado. El cristiano tiene que saber que, primero, para seguir a Cristo, hay que renunciar a lo que te ofrece el mundo. Así es. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puede haber un cristiano rico. Claro que puede haber un cristiano rico. Sí, porque hay que establecer la diferencia, padre. Exactamente. Porque el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que tú no vivas cómodo. Exactamente. Es que, ¿qué poder? Que vamos a hablar justamente acerca de un pecado que es lo contrario a esto. Que es cuando tú dices, bueno, como yo soy cristiano, como decía San Pablo, algunos dicen, bueno, como Cristo viene pronto ya, entonces, ¿para qué trabajar? Dice, algunos andan desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. Se me huele a pereza. A esos le mandamos y exhortamos en el Señor que trabajen con su ciego para comer su propio pan. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol San Pablo? No te cruces de brazos, o sea, no te va a caer el maná del cielo. Exacto. Tú tienes que trabajar, tienes que esforzarte, porque el cristiano tiene que esforzarse. Entonces, yo quiero tener una casa lujosa, y no quiero trabajar, ¿y dónde va a salir? Entonces, muchos dicen, bueno, los que venden drogas. Igual también es un trabajo, porque tienen que trabajar los que venden drogas. Y estar escondido también. Claro, es un trabajo, es un trabajo. O sea, el dinero no la llueve del cielo. No, y usted sabe, es un trabajo de detective para los ladrones, chequear a qué hora entra, a qué hora sale, dónde se mueve, no es fácil. Es un trabajo, sí, ¿qué te digo? Entonces, tú tienes que esforzarte, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que... No con el sudor del del frente. No con el sudor del frente, exactamente. Entonces, en este sentido... Ay, Dios mío, Padre, en ese sentido, ¿usted sabe que estamos corto de tiempo? La persona que es muy avariciosa, que tiene esto metido dentro, podemos decir, ¿qué le ayuda en este sentido? Dios nos ha dado la virtud de la generosidad. Yo que siempre lo quiero todo, que mis ojos se me van detrás de las cosas, que quiero almacenar como aquel rico del evangelio, sé generoso, sé generoso. O sea, de lo que yo tengo, yo lo comparto con los demás. No pensar solamente en mí, en mi bienestar, en mi futuro y yo tener mis cosas aseguradas, sino también decir, oye, esta persona necesita, voy a compartir de lo que tengo y eso te ayuda para combatir este pecado de la avaricia. Darle buen uso a esa gracia, a esa posición, a esas bendiciones económicas que llega a tu vida. Vamos a ser generosos con el tiempo también y con los compromisos que nos esperan después de este corte. No se muevan. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos en el cuarto bloque de su programa Miradas de Fe y continuamos detallando lo que son los pecados capitales. Ya terminando con el pecado de la avaricia, pasamos a la pereza, Padre. El pecado de la pereza, como decíamos antes del corte, hay gente que están esperando que las cosas le lleguen. Le lluevan. Hay una forma también de referirse al pecado de la pereza, que hoy se pone también muy de moda, que es el ocio. Es una cosa buena, o sea, hay que tener momentos de ocio, pero no convertir tu vida en ociosa, son dos cosas diferentes. Hay personas que viven vacaciones el año entero y trabajan un día y tienen que descansar. De hecho, dice la escritura que el ocio es la madre de todos los vicios. Fíjense ustedes que cuando una persona está muy ociosa, le vienen a la mente muchos disparates y comienzan a inventar cosas. Una persona que es perezosa es una persona que muchas veces hasta se descuida de sí misma. Eso se contagia, Padre. Sí, así es. Eso se contagia. Así es. Justamente hoy vivimos una vida muy sedentaria. Si ustedes se fijan, como hablamos hace poco de la gula, y la gula te lleva muchas veces a engordar. Claro. Si nosotros miramos la fisionomía de la mayor parte de las personas, de los años, por ejemplo, 80, no había tantos gordos. No. Una cosa era, claro, está por el tipo de alimentación, pero otra cosa es que también la gente hacía mucho movimiento físico. O sea, antes la gente caminaba. Generalmente, por ejemplo, en los pueblos, la gente de la casa... Había menos vehículos. ...al trabajo se iba caminando, a la escuela se iba caminando, y las actividades se hacían generalmente caminando. Y ahora más, Padre, con todos esos negocios que te dan la facilidad de un delivery, te dan las ofertas, 15 y 30, y sobre todo para el exhibicionismo y el consumismo, eso te está llevando también a que puedas subir de peso. Por ejemplo, una persona que vivía en un cuarto piso, tenía que bajar del cuarto piso, ir al colmado, y después subir al cuarto piso. ¿No era el delivery? Ahora llaman y viene el muchacho en el motor y te lleva a la compra a la casa. Y ascensor después de la cuarta. Y el ascensor después de la cuarta y demás. Entonces, vino el tema del transporte, que antes el que tenía un vehículo era rico. O sea, la gente que tenía un carro eran considerados ricos. Ahora cualquiera se mete en un lío y tiene un carro. Ahora Tapitufo Gruñón tiene un carro. El motoconcho, que mucha gente vive en el barrio para ir a la esquina para coger el carro, va a un motoconcho desde su casa hasta la esquina para coger el carrito para irse al trabajo. Entonces, la gente cada día se hace más sedentaria. Y además, Padre, en los tiempos de nuestro ancestro, ellos, por ejemplo, que cortaban la leña para el fogón. Exactamente. O sea, era más trabajoso. Gracias a Dios que no nací en esa época también. Pero le movía a hacer cosas. Pero aquí está todo hecho prácticamente. Y fíjate que la gente se acostaba más temprano y se levantaba más temprano. Más temprano. O sea, terminaban el día primero, pero comenzaban también el día primero. O sea, que nuestra vida, el ritmo ha ido cambiando. Sí, bastante. Entonces, la gente, por ejemplo, antes decía ya, cenaba, por ejemplo, a las 7 de la noche. Entre 6 y media, 7 de la noche, más o menos era la hora de la cena. Ahora mucha gente a las 11 de la noche está comiendo. Ya sea porque llegó tarde en el trabajo, la universidad, los afanes. Entonces, al final, ahora déjame comer algo. Hasta las celebraciones de muchos cumpleaños de los hijos son ahora pijamadas. Exactamente, las famosas pijamadas. Y a veces pasan el día entero durmiendo y yo, Dios mío, ¿y tú no te cansas? Que sigo cansada. Óyeme, yo no entiendo. Entonces, la pereza, la pereza. Muchos padres de la iglesia hablaban de ella también. Como cuando uno termina de comer, generalmente le viene como ese sopor, ¿no? Que quiere como el cuerpo descansar. Entonces, muchos le llamaban el demonio meridiano. Que era después de la comida que venía a la mente todas esas cosas, esos bombardeos pecaminosos. Y le llamaban el demonio meridiano. Entonces, vamos a leer un texto que nos va a ayudar también. Vamos a tomar... Porque, aparte, perdón, hay pereza espiritual también. Exactamente. Está la pereza espiritual, que es para mí una de las más difíciles e importantes. Muchas veces, por ejemplo, estoy haciendo, 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 estoy cansado, pongo la noticia, llegó la hora de acostarme, uy, estoy tan cansado, déjame hacer un padre nuestro. No, y te quedas ahí a veces. Exactamente. O te quedas dormido en medio de la oración. O te quedas dormido en medio de la oración. O te salió a las 3 de la tarde, que a esa hora tú terminaste de comer. Y ahí está lo que le entra a uno, como te dice. Y si eso era a las 3 de la tarde, que será a las 3 de la mañana. Exactamente. Hay que ser fuerte. Y yo muchas veces he predicado, por ejemplo, que hay gente que tú le dices, oye, pero no parece que no tengo tiempo porque salgo muy temprano para el trabajo. Bueno, entonces, levántate una hora antes y haz la oración. Los que tienen la posibilidad de hacer, por ejemplo, el oficio de lectura, algo propio un poco de la iglesia. Es que no tengo tiempo, porque es que tengo un ritmo. Tengo que preparar a los niños para ir a la escuela. Entonces, tengo que ir yo a llevar a los niños. De ahí me voy a ir al trabajo. Entonces, no tengo tiempo. Pero sucede que cuando esa persona, de repente, siente que está un poco gorda o que le han dicho que por salud tiene que hacer ejercicio, no le pesa levantarse una hora antes para ir a caminar, a hacer ejercicio. Y no está así, sino que esa persona que tiene pereza para orar, porque dice que no tiene tiempo, cuando llega la dificultad de enfermedad, ahí clama al Señor. Exactamente. Esa es una persona que le gusta mucho la pelota. Se acuesta tarde viendo un juego de pelota. Pero cuando tú le pones un rosario, se duerme. Se duerme, es lo que le digo. Sí, realmente sí. Hay que tener, mire, hay que tener mucho ánimo. Y yo digo, es que la agenda del día, quien tiene que tomarla es el Señor. A él es que tenemos que poner la mano todo. Y no lo podemos dejar en la cola, como digo yo. Y entonces muchas veces también la pereza, cuando ya se está hablando a nivel corporativo, tú tienes un trabajo, tienes otros compañeros de trabajo, y por tu pereza quizá haces que el otro trabaje de más, porque el trabajo que tú tenías que hacer no lo realizaste a tiempo, entonces retrasa, y entonces el otro tiene que tomar, digamos, parte de ese trabajo que no le correspondía. Pero a veces tiene efecto dominó, padre. Efecto dominó, a mí me da sueño, me siento agotada. Y también le contagio esa pereza al otro. Sí, se contagia. Y se ocurre un caos. O el tema de estar en el trabajo, pero a la vez estoy conectado al celular, estoy chateando, estoy con las redes, estoy viendo videos de YouTube, TikTok. Entonces eso también, digamos, baja el rendimiento, y eso también lo están mirando de los de al lado. Como tú dices, muchas veces hasta contagia. Sí. Entonces, con esto de la pereza, vamos a ver un texto del libro de los Proverbios. En el capítulo sexto del libro de los Proverbios, vamos a ver en el versículo 19, dice el libro de los Proverbios. Del 9 al 19. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, otro poco dormitar. Otro poco tumbarse con los brazos cruzados. Y llegarás como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Un malvado, un hombre iniguo, anda con la boca torcida. Guiña el ojo, arrastra los pies. Hace señas con los dedos. Torcido está su corazón, medita el mal. Pleito siembra en todo tiempo. Por eso vendrá su ruina de repente. De improviso quebrará y no habrá remedio. Seis cosas hay que aborrecer el Señor y siete son abominación para su alma. Ojos saltaneros, lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Corazón que fragua planes perversos. Pies que ligeros corren hacia el mal. Testigo falso que profiere calumnias. Y el que siembra pleito entre los hermanos. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Fíjate tú cómo va siendo como un desglose de dónde te puede llevar también esto de la pereza. Un poco dormir, otro poco dormitar. Eso es, por ejemplo, el despertador. No, sonó, déjame quedarme cinco minutos más. Y en esos cinco minutos más se te pasan diez. Y después dice, mira hacia afuera, todavía está un poquito oscuro. Puedo quedarme un ratito más. Y ahí de repente, ahí se me va la hora y el corredero. Te das cuenta. Yo crecí escuchando que el que madruga, Dios le ayuda. Es decir, te rinde el día. Párate de ahí. Yo tengo que hacer mañana esto, esto y esto. Pero si el despertador, como te dice, te despertó y tú vuelves y le pones cinco minutos y cinco minutos. Tú ya luego no te quejas al final de la tarde. Caramba, y era ayer que tenía que hacerlo. Claro, eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es muy importante realmente tenerlo presente. Porque no lo voy a hacer mañana. Y resulta que mañana viene con otros problemas. Y de repente, ah, no te alcanzó porque lo dejaste para mañana. Por eso yo siempre digo a los muchachos cuando me toca entrar a alguna aula, digo, ¿qué es un estudiante? Estudia antes. O sea, no esperes a llegar a la escuela, al colegio, para entonces ponerte a estudiar. Pero la mayoría de los alumnos son así, padre. Claro. Para los exámenes. Estudian el día antes. Exactamente. Entonces, hay todo un programa de estudios que generalmente uno lo tiene. Es decir, mira, toca tal cosa. Entonces, antes de ir a la escuela, al colegio, yo voy a prepararme. Voy a buscar información sobre eso. No esperar llegar. Y entonces, ¿cuándo en Belén con los pastores? No. Entonces, por eso hay que utilizar para la pereza una virtud que el Señor nos regala, que es la diligencia. Y que me recuerda a eso también, padre, que así mismo somos perezosos en la iglesia. A veces llegamos a última hora porque el tiempo lo tenemos encima, nos quedamos haciendo algo en la casa. Y llegamos en punto y la regla o el deber sería mucho antes. Entonces, prepararnos. Porque hay que prepararse. Pero no estamos preparados para despedir el programa. Ya terminó. Señor, te iba a decir algo más. No, y que también terminamos con eso de parte mía. Que ser cristiano es una palabra que pesa mucho porque no solamente orar, ir a misa, estar a una comunidad. Ser cristiano implica también ser disciplinado con el tiempo y sobre todo con ese tiempo de orar. Así es. Sobre todo. Así es. Entonces, se acabó el tiempo. Caramba. Tenemos que despedirnos. Pero recordarles que además de salir el viernes a las 8 de la noche el programa, también el martes a las 4 de la tarde y el sábado a la 1 de la tarde. Así es. Y también lo pueden buscar en YouTube, Miradas de Fe. Pues recuerden, si no lo pueden ver, el viernes a las 8 tienen esos otros medios para poder enterarse de lo que estamos tratando. Así es. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre. Gracias a Dios. ¡Gracias!